El gaula de la Metropolitana de Cali realizó una importante operación, la captura de Alex Piguay. En compañía de la Fiscalía General de la Nación, esta captura se da en el barrio de Cepaz. Piguay, cuando se encontraba con libertad condicional, causó el homicidio de dos mujeres, madre e hija, por el control de rentas criminales del microtráfico. Esta persona tiene antecedentes, concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento, furtado y hurto. Es importante mencionar que Alex Piguay fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario intramural.